Zapatos y jerseys a 10 euros, pantalones a 15 o abrigos a 25. Es todo lo que se puede encontrar en este outlet solidario organizado por el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Es la segunda edición y en esta ocasión se pretende ayudar a cientos de afectados vulnerables por el cierre de las clínicas y dental. Una vez evaluado cuál es la situación en la que tienen la boca, se les manda con ese impreso, con esa valoración que han hecho los odontólogos del Salud aquí en la Clínica San Juan de Dios. Y la obra social San Juan de Dios junto con la Fundación de Odontología Solidaria se encargan de realizar el tratamiento que necesiten estas personas que, repito, se atenderán por criterios de vulnerabilidad y también para cuestiones de solucionarles temas de salud y también los estéticos sociales. Desde este miércoles y hasta el sábado más de 70 voluntarios venderán miles de productos, todos a estrenar, para ayudar a costear los tratamientos de los afectados. Además también se sorteará un traje de baturra y se realizará una gran paella solidaria ambientada con un concierto. El domingo vino un camión con ropa de diferentes marcas, ropa nueva y ellos colocan los precios, los colocan en perchas, organizan el sábado también una paella solidaria y con actuación y con el objetivo de recaudar. Pero el alma de la UDED y todos los que ponen mucho trabajo son sobre todo los voluntarios. El objetivo es superar la recaudación del año pasado cuando se logró reunir más de 15.000 euros.